Y será verdad que mi mundo te ilusiona, y será verdad que mi música te está, y será verdad, y será verdad, y será verdad que tengo un lugar en tu alma. Y será verdad que mi música te ilusiona, y será verdad, y será verdad, y será verdad que tengo un lugar en tu alma. Gracias. 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 Gracias.